Listos juegares, peleas, hueveo, disparos, fail, huevear siempre, rendirse jamás Haz que cada disparo cuente Ya, vamos Oh, me gusta el personaje con esta cosa, el suéter Ah, estoy herido Oh, pues la izquierda Un cazador, por aquí Ah, ahí va el humo ¡Con una line en la garganta! Bomba lista, cuidado ¡Un retagado! ¡Me dieron! ¡Me dieron! Yo le doy por detrás ¡Me dieron! ¡Me dejaste yo! ¡Me estoy herido! Puta, la huella Eh, sí ¡Me dieron! ¡Me dieron! No, 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 en el H racismo Ah, no ¡Argentilo! Hombre, vi un hombre, hombre Porque tengo de todo Puta la hueá ¿No el turno? ¡Lo puedo ver! ¡Derecha! No hiciste, es que no No, fue suelto No, no Viene otro ¡Ata vuelta! ¡Ata vuelta! Necesito medicamentos Un rezagado Alcancé, alcancé ¡Aaah! ¡Me dieron! ¡Aaah! ¡Me dieron! ¡Aaah! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo por el lado! ¡Incantado! ¡No! 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 Pero cuestiono tiraron la flecha antes Pero mucho Uy, la wea de inmortal la cago Puta la wea Tanto ahí Eh, pierde, abre la caja nomás, abre la caja Abre la caja No me caí Cuidado Cuidado Buena, ya, maté a uno, maté a uno Me dieron No, me caí Aaaa, estoy herido Mira amigo, antes de una copa de roya, se aturdió a uno, ¿no? Tranquilo, te tengo Ya vayan con la caja, vayan con la caja nomás No, porque hay varios Lo maté Es que yo dije, andé Eh, eee Ah, mi mata, eso No, 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 vayan con la caja Ahora sí eres si puta la weia No sé, hay que entrar Ya, corre, corre Ya hay un Sebastian Tiene hace por atrás, tiene hace por atrás ¡Ahhh! ¡Me dieron! ¡Ahhh! ¡Me dieron! ¡Ahhh! ¡Me dieron! Alcanzarán... ¡Buenas las disparas! ¡Si! ¡La dos para aquí se las damos! ¡Oh! ¡Hay una por ahí! ¡La esquina! ¡La esquina! ¡Mira como arden! Ahí murieron dos... ¡Las protejan! ¡Protegen! ¡Listo, listo! ¡Listo! ¡Plésimo! ¡Toma al frente! ¡Tengo que vendarme la herida! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Al fin! ¡Uuu! ¡Al amor! ¡Fuera!